Clara Sosa, Miss Paraguay es coronada por María José Lora de Perú Miss Grand International 2018 y grupo de finadistas conformado por Puerto Rico, Indonesia, Paraguay, India y Japón Leslie Díaz, Miss Grand México Mérida. Guión la sexta edición de Miss Grand International pasará a la historia por el momento insólito que se vivió durante la coronación. Pues la joven representante de Paraguay se desmayó luego de ser nombrada como ganadora. Miss Paraguay, sorpresivamente llegó al top final del certamen, en el cual estuvo acompañada por Miss India, esta última fue durante las instancias preliminares la gran favorita a llevarse la corona dorada. Previo a anunciar a la nueva Miss Grand International, el conductor del show les preguntó a las finalistas cómo se sentían al haber llegado hasta esa instancia. La paraguaya agradeció a su país por todo el apoyo, y comentó que necesitaría ir al médico ya que sentía que de la emoción estaba al borde del colapso. Con todas las concursantes de vuelta al escenario anunciaron a Paraguay como la sucesora de la peruana María José Lora. La joven notablemente emocionada intentó abrazar a Miss India, y fue en ese momento que se desplomó ante la vista de miles de espectadores, provocando un gran susto a sus compañeras, y a todos los que estaban atentos al certamen. El suceso movilizó de inmediato al grupo de paramédicos quienes lograron reanimarla. Miss Paraguay se desmaya al ser nombrada Miss Grand International 2018, pic.twitter.com barra k1 e ipspu, marianis, arroba marianis, octoguber 25, 2018 Apenas unos minutos después la joven se puso de pie para recibir la banda, esta tubilla y corona que la acreditan como Miss Grand International 2018. Sin embargo mientras hacía su recorrido, y saludaba al público podía notarse que aún estaba algo aturdida. El certamen Miss Grand International es un certamen que busca promover la paz y dar fin a las guerras. Aunque es un certamen nuevo se ha posicionado como uno de los más populares entre los seguidores de concursos de belleza. En el certamen se anunció al top 20, quienes desfilaron en traje de baño para dedefinir el top 10. Como cada año las jóvenes seleccionadas dieron un mensaje para frenar la violencia, mismo que sirvió para ser el último corte de la noche, el top 5. La pregunta final fue la misma para las cinco finalistas. México en Miss Grand International México estuvo representado por Leslie Díaz, de Jalisco. Quien durante el certamen se posicionó como una de las máximas favoritas del público, estando siempre entre las más votadas del certamen, la jalisciense logró avanzar hasta el top 10. Guión Lluvia Magaña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!